El griego Giorgio Yakumakis a la máquina. ¿Pero qué tal juega este compadre? Vamos a verlo. Y es que, a falta de hacerse oficial, pues aparentemente el tema del fichaje de este muchacho de origen griego está prácticamente hecho. Ya lo confirma como algo que sucederá inminentemente Fabricio Romano y cuando Fabricio Romano dice algo, rara vez se equivoca. Así que podremos ver a Giorgio Yakumakis bajo las órdenes de Martín Anselmi a partir de la apertura 2024. ¿Pero quién es Giorgio Yakumakis? Vamos a verlo. Bueno, Giorgio Yakumakis nació el 9 de diciembre de 1994, por lo que tiene 29 años. Giorgio Yakumakis nació en Heraklion, no sé si lo estoy diciendo bien o no, pero bueno, Grecia. Mide 1,85, es centro delantero, ha participado con la selección de su país, tiene 22 internacionalidades y 4 goles. Su costo estimado, su valor estimado de mercado, mejor dicho, en 2024 o a fecha de 18 de diciembre del 2023, es de 6 millones de euros, juega para Atlanta United. Recordemos que estas cifras de Transfer Market no son la verdad absoluta, pero sí que nos sirven para darnos una idea. Bueno, acá podemos ver su perfil, es delantero centro, vaya que es algo que le hace falta a la máquina. Esta temporada en la MLS con el Atlanta United ha disputado 11 partidos, en los que ha marcado 5 goles y ha dado 3 asistencias, además ha recibido 3 tarjetas de amonestación. Veamos un poquitín el desglose de lo que va de temporada en la MLS, que no es mucho porque recordemos que la temporada en la MLS tiene un calendario distinto y acaba de arrancar hace un par de meses. Entonces, bueno, ha participado, se ha perdido, a ver, algunos partidos aquí por lesión, edema óseo, se perdió un par de partidos por edema óseo, y otros dos por conmoción, ok, pero bueno, como podrán ver, ha hecho 5 goles y ha dado 3 asistencias en los 11 que sí ha participado. Veamos la temporada anterior que fue en la que llegó a la MLS, qué tal le fue, odio los comerciales que salen aquí en Transfair Market, pero bueno, lo hacemos como se pueda, ¿no? La temporada pasada, es decir, la 2023 de la MLS, disputó 27 partidos en los que hizo 17 goles, una buena cifra, la verdad, veamos. Caray, salen un montón de anuncios, pero bueno, así son las webs en estos días, ¿no? Bueno, se perdió por ahí 2, 4 juegos por lesión muscular, se perdió por aquí uno por convocatoria a la selección, otro por acumulación de tarjetas, pero bueno, 17 goles en 27 partidos. Vamos a ver su trayectoria en clubes, como podrán observar aquí, según la siempre confiable Wikipedia, pasó la mayor parte de su carrera hasta el momento jugando en la liga griega, tuvo ahí varios equipos, los más importantes, el AECA Atenas, donde estuvo entre 2017 y 2019, después otra vez, bueno, salió ahí cedido, no sé, un poco de inestabilidad en ese sentido, porque aparentemente no se ha logrado consolidar en un lugar en específico, fue cedido a Polonia en el 2020, después estuvo 2020-2021 en el Penlo de Países Bajos, luego de 2021-2023 en el Celtic de la liga escocesa, donde según esta madre metió 26 goles en 57 partidos. Ahora sí vamos a ver las mejores jugadas del buen Giorgio Yakumakis, cómo juega este muchacho, a ver, quiero ver unos buenos goles para ver su estilo, trae el 7 en el Atlanta United, y vamos a ver qué tal físicamente se ve entero. Bueno, acá empezamos con asistencia que su compañero no aprovecha, baloncito al área, ahí, donde tiene que estar un centro delantero, definición, pues, de 9 puro, a ver, balón arriba, ¡uh, qué buen remate de cabeza, eh! ¡Qué cabezazo! Digo, en la MLS, como podrán ver, no marca nadie, pero, bueno, eso no es culpa del amigo Giorgios, que parece que trae buen remate de cabeza, ahí pelota al espacio, ¡uh, adiós, arquero! ¿A dónde vas? ¡Gol! Se quita el arquero con la derecha, y definición de zurda, extraordinaria anotación de el griego, ahí tirando un cambio de juego, esta es con la selección, me parece otro remate de cabeza espectacular, centro desde la izquierda, arriba ganando entre dos defensas, y a guardar, señores, acá otra vez tirando balón a la banda, lo que queremos es verlo definir, ¡ah, buen pase, buen pase al espacio para su compañero! Ya no sabemos qué pasó, ahí, esa definición con el exterior, buenísima, ¿eh? Pelota arriba, y apareciendo en el área chica, donde tiene que estar un 9, se la bajaron de cabeza, y ahí, apareciendo, donde tiene que estar el 9, ¡oh, qué gran asistencia! acá, muy bien, vio la llegada de su compañero, y le dio una asistencia espectacular, a ver, aquí, balón arriba, ¡pum! Otro buen remate de cabeza, se le da el remate de cabeza, al parecer, al buen Giorgios, a mi nuevo amigo Giorgios, otra jugada apareciendo ahí, en el borde del área chica, muy de 9, aunque trae el 7, pues juegas muy de 9, mira, ahí está solito, sí, a guardar, ahí no te la va a fallar, centro delantero, matón, aparentemente, igual apareciendo al borde del área chica, a ver, este es Giorgios, en la asistencia, ¡oh! ¿qué es eso? Al 16, ese no lo fichemos nunca, miren nada más el bombón, que le había puesto mi amigo Giorgios, otro de cabeza, sí, igual en el área chica, ahí entre, dos defensas, bueno, no lo marcaron un carajo, pero la mandó a guardar, otro cabezazo, ahí anticipando, muy bien anticipando al defensa, que igual mucha idea de marcar, pues no tenía, acá con Grecia, no pasó nada, otro balón al área, otro remate de cabeza, ahí ganándole a la altura del manchón penal, bueno, le gusta el remate de cabeza, es bueno para el remate de cabeza, también se tira sus asistencias de repente, miren esa, ahí le dejó el balón servido al compañero, entonces bien, el amigo Giorgios, otro cabezazo, sí, sí, no, ya, parece que la especialidad de Giorgios, aparentemente, es el remate de cabeza, me está gustando eso, porque nos hace falta, la verdad, el azul con Sepúlveda, en el clausura 2024, a pesar de que nos alcanzó, para llegar hasta la mismísima final, pues sí, a ver un penal, a ver un penal, a ver un penal, sí, a guardar engañando al arquero, sí, sí careció la máquina del jugador, que marcara diferencia en el área, Sepúlveda, la verdad que no estuvo a la altura, o sea, sí, lo dejó todo en la cancha, y extraordinario, pero a la altura de un goleador no estuvo, el Toro Fernández se lesionó, acá en la salida horrible del portero, pero miren, qué culpa tiene Giorgios, aún así buena definición, esa no era fácil de definir, entonces bueno, pues tiene buena pinta, un jugador que viene de la MLS, que para mi gusto el nivel es inferior, pero, vaya, creo que se puede adaptar bien a la Liga MX, ¿no? Una más y nos vamos, nada compañero, no le ayudas compañero, mira otro bombón que te está poniendo, bueno, una más, ¿será que otro cabezazo? Ahí se la bajó medio sin querer, al compañero, en fin, me agrada, definición, vámonos, con esa nos despedimos, buena definición ahí, con el balón al espacio, zurdita a la jaula. Pues bien, la verdad que en los highlights, me está pareciendo un buen futbolista, esperemos a que se oficialice su llegada, pero bueno, con esto ya por lo menos, nos damos una noción, de lo que trae el delantero griego, de 29 años, que todo parece indicar, que jugará para la máquina, ¿qué opinan? Déjenme sus comentarios, y pues nada, a ver si, si, si se sigue apuntalando el plantel, que con lo que teníamos, alcanzó para llegar a la final, del clausura 2024, contra el ayuditas.com, ya sabemos lo que pasó, bueno, en fin, díganme qué opinan, del buen George Os, pues, no,